Hugo Herrera, soy el jefe del Departamento Jurídico de la Federación Salvadoreña de Fútbol. ¿No se les permitió la entrada? No, fíjense que hoy nos presentamos a nuestras labores, pero nos sorprendió decirnos los agentes de seguridad de la policía que no nos podía dejar entrar, porque al parecer hay una orden, nos manifestaron ellos de la Dirección de la Policía Nacional Civil. Nosotros el día viernes, que la Fiscalía nos entregó el edificio, que a la vez firmamos la resolución respectiva, nos dijeron que ya el día lunes nos podíamos presentar a hacer nuestras labores. En la parte legal tenemos pendientes inscripciones de jugadores, la parte de la programación también tenemos que ver, y el listado de jugadores sancionados de las tres divisiones. Entonces no permitir el acceso al público, porque también entiendo que ya estaba permitido generar un atraso en la administración de la federación, que es para lo que estamos acá. Igual nosotros solicitamos a las debidas autoridades que se apersonen, y que nos digan realmente cuál va a ser la situación nuestra, en el sentido de que si vamos a trabajar este día o no. Sobre todo porque ya viene atrasándose. Sí, estamos atrasados. Entendemos que el miércoles hay programación nuevamente, entonces esto genera unas cuestiones administrativas que hay que dejar de girar memorándum, tirar resoluciones, tenemos que convocar a la comisión disciplinaria para que oficialice el listado de jugadores sancionados o castigados, y luego está la parte de las famosas designaciones arbitrales, que también eso tiene que ver con nuestro trabajo. Bueno, el viernes por la noche el INDES dieron un comunicado que se cesaba sus labores de forma temporal a los miembros del comité ejecutivo. ¿Qué tanto les preocupa eso a ustedes como empleados? Sí, fíjense que como empleados estamos acéfalos prácticamente, pues entonces no hay una firma direccional que gire las demás instrucciones. Estamos las unidades dependiendo en una incertidumbre grande porque prácticamente está paralizado el trabajo. La otra semana ya nos toca cobrar nuestro salario y ya se puede imaginar en las complicaciones económicas que nos vamos a ver la mayoría de compañeros. Tenemos situaciones bancarias también que solventar y los bancos en ese sentido no nos van a perdonar a nosotros. ¿Y cuántos empleados son? Aquí está el compañero del sindicato. Somos aproximadamente 115 empleados, 115 familias que podemos quedar desprotegidos. Nosotros lo que necesitamos nomás es hacerle un llamado a las autoridades correspondientes, al señor fiscal, al señor Yamil Bukele, que esto nos está perjudicando a nosotros como empleados. Nosotros lo que pedimos es estabilidad laboral para todos. Somos 115 familias que estamos desprotegidos y no sabemos qué es lo que va a pasar. Y nosotros lo que pedimos es que se nos respete. Por favor, nosotros queremos entrar a las instalaciones de la federación y no nos permiten. Solo hay un listado para unas personas determinadas y no tiene que ser así. Todos tenemos que estar porque todos estamos laborando. Nosotros FIFA no nos ha dicho que ya estamos castigados, FIFA no nos ha dicho que no podemos laborar. Nosotros nos regimos por FIFA. Ellos son los que nos van a decir si seguimos o no seguimos. Pero nosotros lo que queremos es estabilidad laboral para todos los empleados. Por favor, respeten a todos los empleados. ¿Quiénes son esas personas que estaban en la lista? Yo no tengo la lista en mis manos. No me la han enseñado. Yo la pedí que si me la podían pasar para ver quiénes y quién había dado ese listado. Ni sabemos quién entregó ese listado. Es nomás las personas que pueden ingresar a las instalaciones. Su nombre y su carga también. Raúl Quijano, soy el secretario general del sindicato Cidrafefo. Don William, ¿qué es lo que está sucediendo hoy aquí en la federación? Nos hemos hecho presentes este día en nuestras labores cotidianas y nos hemos llegado a la sorpresa que la institución está cerrada, en primer lugar. Y en segundo lugar, que no nos dejan entrar a nuestras labores como empleados de la Federación Salvadoreña de Fútbol. ¿Y qué les han dicho por el momento? ¿Quiénes les salieron a decir a ustedes que no podían entrar? Pues el edificio está custodiado por elementos de la Policía Nacional Civil y ellos son los encargados de hasta el momento de decirnos que no podemos ingresar al edificio administrativo a desempeñar nuestras funciones. ¿Y todo el personal no ha podido ingresar entonces? No, por esa razón estamos aquí afuera de las instalaciones esperando una posición ya formal y oficial de qué se va a hacer, ¿verdad? O sea, qué línea van a ver para todos nosotros, pues, de trabajadores. ¿Y ustedes todo el personal que han decidido esperar todo el día? Vamos a esperar, vamos a esperar, nos queda a nosotros esperar, ¿verdad? No podemos tomar ninguna acción, pues, porque, como le digo, somos una parte laboral independientemente de lo que está sucediendo, pues, solo pedimos, así como han dicho los compañeros anteriores, una estabilidad laboral, ¿verdad? ¿Ninguno de los empleados podría ingresar a la instalación? No, no, ninguno.